Yo soy Fabio Gadea, soy un viejo con ideas jóvenes, mientras mis adversarios políticos son unos jóvenes con ideas viejas. Yo quiero una Nicaragua con justicia y sin corrupción, ellos quieren mantener el mismo sistema corrupto, sin estado de derecho. Quiero reducir salarios exagerados y prebendas, ellos quieren aumentarnos y seguir permitiendo la corrupción y el desorden. Quiero un seguro social al servicio de los trabajadores, ellos quieren una caja chica para su gobierno y sus bolsillos. Quiero que no haya pobres, ellos quieren que siga la pobreza, para continuar hablando en nombre de los pobres. Quiero un tribunal electoral de reconocer la trayectoria moral y profesional, ellos quieren que siga todo como está. Quiero reducir los magistrados y tener una Corte Suprema de Justicia independiente. Ellos quieren que la justicia siga politizada y las magistraturas distribuidas por cuotas partidarias. Quiero menos diputados y eliminar sus prebendas y privilegios. Quiero una educación integral con valores cívicos y democráticos. Ellos quieren que siga la propaganda partidaria en las escuelas. Hay viejos con ideas jóvenes y hay jóvenes con ideas viejas. Yo soy Fabio Gadea y te invito a que juntos realicemos el sueño de una Nicaragua para todos.